Desde hoy, Viernes Negro en Comultrasan Hogar, y esto es una gran noticia que viene cargada de promociones y descuentos. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos nuestros asociados y clientela en general a que se acerquen a una jornada de precios que vamos a tener. Desde hoy hasta el 24, en esa jornada que se conoce como Black Friday, que significa en español Viernes Negro. Aquí vamos a tener unos descuentos muy importantes. Por ejemplo, en el trayector de 65 pulgadas, ayer valía 2.936.000, hoy vale 2.349.000, es un descuento de 586.000 pesos. Una lavadora de 40 libras, ayer valía 1.552.000, hoy vale 1.375.000, es un ahorro de 177.000 pesos. Un equipo de sonido que ayer valía 1.358.000, hoy vale 1.029.000, es un ahorro de 328.300. Y una nevera de 437 litros, que ayer valía 2.076.000, hoy vale 1.900.000, un ahorro de 138.000 pesos. Estos son precios de contado. Debe tener en cuenta que a estas promociones usted podrá acceder solo si su pago es de contado. Sin embargo, otros descuentos también se ofrecen desde Comultrasan Hogar, si el pago es a crédito. También hay descuentos para compras a créditos y para compras de crédito contado. O sea, tenemos descuentos en todas las líneas. Hasta el 24 de mayo, Comultrasan Hogar mantendrá sus ofertas de viernes negro, con la que ofrece grandes oportunidades de cambio para su casa con cómodos pagos.